De nuevo compadre para que... Vean la gente primito Ahora si va a salir completo compadre Y Salucita de la Buena compadre con... Salucita, Salucita de la Buena ¿Y dónde está la bulla para los novios compadre? Pura guarniente aquí de Guadalupe de Ramírez compadrito ¡Ay! ¡Qué bonita paloma azul! ¡Qué con sus alas! ¡Transitan por donde quieras! ¡Y ahí está para ti Rufy! Y el video oficial está aquí a nuestras espaldas compadre Son puras tomas de aquí de Guadalupe de Ramírez con cabre Ahí estoy yo ¡Qué bonita Paloma Azul! Que con sus alas Transitan por donde quieran ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡No se lleva como cualquiera! Abre tus alas Para el dueño de tu amor ¡Qué bonito cantar! Los jilgueros en la sierra Pero más bonito cantar En tiempos de primavera ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! Ya te mocharon compadre ¡Ya te mocharon compadre! ¡Y estoy! ¡Qué bonita Paloma Azul! 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 norteña que próximamente pueden disfrutar de todas las plataformas digitales y el vídeo